Y se lo vamos en 3, 2, 1 Comienzo matando a este adicto a la sin hueso Claro que se retiraba, pero no se refería a eso Que le retiraban, eso era Tantos negros que todos los días se juntaba Hijo de puta, ándales, ponte a rapear Pero no, como es del crib, solo se pone a alardear Tiene disque puesta en escena y se pone a gritar Sigue de libricos, hijo de puta O te saco de green bars O te saco de green grass A ti te saca en los toblos Yo te toco y te vas Eres como la tendencia de esta mañana Más rojo, más negro que tú jamás Pero chupas el pene Porque yo tengo una historia mal Contada como Jaime Iván Caviedes Por eso que la vida me debes Y eres más imbécil que los que compraron por ayer 59 Jaime Iván Caviedes Vamos de lado porque la lluvia hace que esté gregro nieve No eres tan blanco, eres negue Te gano ahora, te gano en el concierto negue Sí, en el concierto negue Pero qué chimba Rimar así, salen rimas lindas Por eso es que el Pepe chinga Tú eres la pi de la pi Entonces, coma pinga Claro, que no les asombre El Pepe chinga Pero chinga puro hombre Este, este sí que es maricón Y aparte que se queja que se traba en el patrón No me trabo, loco Deja de ser necio Me chingo a puro hombre ¿Sabes por qué? Porque les cambio el precio Loco, yo te lo he dicho Les cambio el precio Porque vendí mis poderosísimos 0,1 bitcoins Para chupármela Tú sí que has rezado Pero tranquilo En el huevo me hago arañita con candado Para que no entres ni a bala Porque este en el flow Ni cagando me cala Última Ni cagando me cala Y tu mente está enferma Deja, tranquilo Yo me voy a poner un poquito de aquí en el esperma Por eso es que es pendejo Ese le es permanente El trauma que le dejo Tiempo 3, 2, 1 Ah, pero no importa nada Yo rapeo siempre, lo hago lindo Como te dije, hoy te chingo La diferencia de los dos es que siempre yo rindo Te voy a expulsar de Green Bar Pero no importa Vas a crear tu Windows ¿Qué me dice este? No ampara Yo también te voy a expulsar Pero se me en la cara No Porque celo eso Paras Si eres arquero No eres de bola Sino de lo que nombraba La diferencia con destreza Es ser arquero Y ser una princesa Por eso es que este rapero es muy fome Eres una mal princesa Porque te hizo gol Fernando Torres Le bota el mega caballero Y este reza Porque ganarle a eso A todo el mundo da pereza No eres una torre Con fortaleza Y un multa puercos Al duble contrato Y rezas Ni entiendo Tu Nintendo Pero yo el Sega El mega caballero Y un caballero descargando porno en mega Es que despega No es GB Por el Gigabyte Tu eres MB Por megas Nombra eso Y se cree de los rares Yo la porno del Ares Y este sale del mares Porque es del mar Caspito Estas mas perdido que Caspio Cuando busco porno en Ares Loco me ponen al crib Y me dicen dele mas Yo estoy mas turbio Que las pornos que encuentras en Telegram Por eso es que es de fama No es Allison Pero te queda en la memoria el memorama Gran cosa Telegram Que porno El pack de una famosa Hasta el pack de tu cosa Esta ahi Porque te prostituyes tanto Que ya no eres MC Para mi cosa Terrible rapero Fome Es que a mi pene ayer La podé chole Por los Simpsons Yo se que va al come Este no come Mis golpes son jacks Pero en el abdomen Es que les nombró algo Que no entenderían El se retiró Pero no del freestyle De la pornografía Que tanto Que le dolía De los sentados Que daban negros Ya le ardía Tiempo Fuerte ese aplauso Gente Su decisión A la cuenta De tres Señores jueces Dos Uno Pepe Fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal!